Un gran orgullo riojano es Gabriel Sosa, él es deportista paralímpico y ya se está preparando para Tokio 2021. La noticia viene dada porque a raíz de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, Gabriel no puede viajar en estos momentos a Buenos Aires a tener sus entrenamientos como estaba acostumbrado y por eso desde la UNLAR se decidió otorgarle un permiso tanto a él como a todo su equipo técnico y médico para que puedan acceder y utilizar las instalaciones deportivas, específicamente la cancha de atletismo de nuestra ciudad universitaria. Esta noticia le permitirá así a Gabriel seguir entrenando y poder representarnos de la mejor manera en Tokio el próximo año. A raíz de esto y en diálogo con Radio UNLAR, Germán Cerezo, quien es el subsecretario de Deporte y Recreación de la UNLAR, explicó que este acuerdo fue posible gracias a un trabajo conjunto con las áreas del gobierno provincial y que se está trabajando en buscar financiamiento para mejorar y reacondicionar toda el área deportiva de la universidad. Ojalá pronto tengamos más novedades sobre esto. ¡Gracias! ¡Gracias!